No me arrepiento de nada Las cosas pasan por algo Hay que vivir el presente Los días se pasan volando Entre la vida y la muerte Nomás estamos a un paso ¿De qué te sirve el dinero? Si no puedes disfrutarlo ¿De qué te sirve la vida? Si te la pasas chingando Ni todo es bueno ni malo Depende quién va a juzgarlo Entre dimes y diretes Se va acabando la familia Entre chismes y los alcahuetes Desperdiciamos la vida Por querer tener la razón No tienen sentimientos Ni tienen corazón Por orgullo se han distanciado Padres, hijos y hermanos A veces por estupideces Y nadie sale ganando El tiempo pasa volando Después no vayas a extrañarnos Entre dimes y diretes Entre dimes y diretes No tienen sentimientos Los 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 losart 100% Somos escog因ías Que si te sirve los 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 losdlegues jobriles En el Security A募 chloraal Gracias por ver el video